El martes 11 de septiembre del 2001 Siendo las 8 y 46 de la mañana Estados Unidos sufrió la mayor ofensiva de su historia Que culminó con la destrucción de las torres gemelas en Nueva York ¡No puede ser! ¡No! Todo el planeta se conmocionó ¡Dios mío! ¡Ayúdame! Cuando te fui a buscar No creí lo que estaba viendo Las torres y llamas Lleno de humo negro Y tú en ese lugar ¡Ellos mío! ¡Ayúdame! Desde Ecuador, Sudamérica ¡Te canta el fin! Cuando me fui a Nueva York Pensé encontrarme con mi amorcito Ella vivía en Nueva York Y trabajaba en torres gemelas Una llamada la recibí Solo me dijo adiós mi amor Un mal recuerdo yo la viví Los terroristas lo exterminaron ¿Quién sabe la verdad? ¿Quién lo hizo? ¿Y por qué lo hizo? ¡No puede ser Dios mío! ¡Ayúdame! Ese momento no le salvó Ni el dinero Ni la religión Sé que te quedas Ya sepultada En los escombros De torres gemelas Cuánto quería estar contigo Nunca pensaba Nunca pensaba que vas a morir Para todos los amigos En los Estados Unidos Escúchelo ¡Escúchelo! ¡Con fuerza, compadre! Desde Ecuador Con mucho amor Del fin hasta el fin ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Gracias!